Mujeres que no gritan ¿Oh si? ¿De qué andan ahorita ahí? Aguas es el 5 el 73 y Sergio es el 13 el 13 y yo obviamente tengo que ponerlo voy a empezar a ir en el 13 ahí es el 2 el 3 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 el 4 el 4 el 3 el 4 el 5 No por el niño. Bueno, por el niño. ¿A quién? A él. Oiga, ¿no ha visto por ahí mi muchacho? Mi piscón, ¿no? No, de ingeniería no sé. Dilo al rato. Víctor. Y al rato. Aquí hay el rato. ¡Ah, p*** yo lo traje! ¿Es papá de Víctor? Sí. Sí. ¿Verdad que es el que ha metido más goles? Sí. Hoy tiene que meter diez. Este último juego, los dos goles que entraron fueron de diez. Pero el juego nos hace sufrir. Falla y falla y falla y falla. ¡Oh, Dios mío! Ya me dan ganas de meterme yo. Es que no lo he visto, joder. Sí, ya te sé. ¿Ah, sí? Sí. Fueron los primeros cinco juegos. ¿Verdad? Y luego fue siete en Hacienda Jai. No, no, no. Seis. 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 ¿Dónde está el agua, Junio? ¿Dónde está el agua, Junio? ¿Esa lo dijo? Ahí está. Ahí está enfriando el sitio. ¿Dónde está el agua? Ahí está. ¿Dónde está el agua? ¿No? Esa es la idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuilen, ese lo es. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Discord de gol! ¿Qué fue? ¡Victor! ¡Es todo! ¡¿Qué fue? ¡No! ¡Victor scored a gol! ¿Qué fue? ¡Victor! ¡Ah! ¡Ay, loco! Le tocó todas las escolas. ¡Some of these other friends! ¿You see? ¡Italia! ¡Inc personnes! ¡Inclusión a la escuela! ¡Inclusión a la escuela! No, ¡No! ¡eee! ¡I got you! ¡No! Casa de la Paz Oh si? Oye si? Y aquí todo donde se está Cosa es que a vos me están Me escuchaba a mi congelo Y se dice a mi congelo ¿Qué hacen? Bueno, pero aquí fue Si no, ahí en ti me llaman de tu vida Un juego Ni me acuerdo No me ha dicho nada No, pero ya El mes pasado Pero los tienen castigados o que? Están calladitos Como que es? Como estas? Como estas bien? 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 ¿Qué pasó Rubén? Ya anda No me han vino de visita No? Oh, sí Hey Freddy, I have to go do my homework No se Ya hay alcohol Yo me sé No traigo el papel Ya hay alcohol No traigo el papel Ah, usted los conoce? Ah, no sé Pues ustedes aquí Lo es todo Pues hace falta el Pawn ¿Aquí? Esto hace falta Un peli rojo El softball se abre y te van a atacar el mundo. El victor matado. El victor. El victor, ¿no? No. El hijo de él. El número 5. El número 5. El número 5. Bien, matado. El victor. El victor. Sí. Se ha sido su coach como dos veces. Sí. El rubén Chave. Se ve no lo dan a vosotros. Paco. En vosotros. El sergio no nos defoce. ¿Cuántos veces la ven a vosotros? Paco! Ha ha ha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!